Me siento muy bien, la verdad que feliz y con muchísimas ganas de este desafío, una nueva ilusión de ayudar al club a que pueda conseguir títulos del cual el año pasado fue el primero y bueno, creo que vengo a ayudar a cumplir esos sueños de seguir ganando más títulos, cosas importantes y de que Inter pueda estar peleando ahí la MLS que es el sueño de todos. Otra de las decisiones que tomas de Inter son porque tenés amigos y grandes jugadores, no son solo amigos, son jugadores que demuestran en cada partido, a nivel mundial son muy conocidos, está el mejor jugador del mundo y eso te genera una expectativa muy linda y bueno, después de haber compartido muchísimos años con ellos, haber logrado muchas cosas juntos, hace que nos conozcamos, que no necesitamos mucho tiempo para poder conocernos dentro de la cancha y bueno, creo que por el mismo camino que vinieron ellos vengo yo de querer ayudar y tener esa ilusión, ese deseo que tienen todos los hinchas de Inter de poder ganar algún título más.